Las horas han salido a la luz nuevas grabaciones que mostrarían al actual ministro de defensa José Huerta Torres firmando un polémica acta de sujeción durante el gobierno de Alberto Fujimori. Pero no solo eso, estas otras imágenes muestran que José Huerta fue uno de los privilegiados altos mandos de las fuerzas nacionales que asistió al cumpleaños número 53 de Vladimir Montesinos en la sede del CIN en 1998. Estos videos provocaron una rápida respuesta y en una carta enviada por el ministerio de defensa Huerta Torres aseguró que no fue parte del régimen de Fujimori Montesinos, por el contrario asegura que fue un oficial relegado y también maltratado.